Hola, hola, ¿qué tal? Todos y todas, espero que estén súper, súper bien y bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, para los que no me conocen, me presento, yo soy Cecilia y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Para todas las personas que siguen llegando a mi canal, muchísimas gracias, bendiciones para ustedes, bendiciones para todos y para todas, gracias por comentar, gracias por compartir mis videos, gracias por dar play a mis videos, de verdad, de verdad, valoro muchísimo, se los agradezco, no saben cuánto me ayudan, valoro muchísimo eso de ustedes, muchísimas gracias, infinitas, infinitas gracias a todos y a todas. Y bueno, como vieron al inicio de este video, hoy no, como vieron al inicio de este video, les quiero compartir el videoito, realmente es muy cortito y tico, porque se trata de decorado de uñas y les quiero contar que es súper fácil y súper rápido, por eso es un videito súper cortito, pero yo sé que les va a gustar, así que les invito a que se queden a ver este video, porque de verdad, de verdad, está muy interesante. Yo me hice un decorado de animal print, me lo hice en todas, en todas, en todas mis uñitas, como pueden ver, y de verdad, se los aseguro que es súper fácil, súper rápido, y señoras, se lo pueden hacer ustedes mismas en su casita, no tienen que ir corriendo al salón, porque realmente es muy, muy, muy fácil. Así que invitadísimas a ver este video, espero de verdad que les guste tanto como me gustó a mí, queden enamoradas y se animen a hacerse en ustedes mismas su decoración de sus uñitas en sus casitas. Ok, chicas, lo primero que vamos a hacer es limar y darle la punta deseada a nuestras uñitas, así como pueden ver, yo en este caso las quise un poco más puntuditas, así que les estoy dando el limado que a mí me gusta, ustedes lo pueden hacer a su gusto, cuadradas, redondas, semirredondas, punta almendra, punta coffee, la que ustedes quieran, ustedes mismas lo pueden hacer, de verdad que es súper fácil. A mí me gustó en esta ocasión más puntuditas, pues me las hice más puntuditas. Ahora voy a limpiarme todo el exceso de polvillo de la limada y la grasitud que tengo en las uñitas para que el esmalte me dure. Hay que, este paso es súper, súper recomendado, quitar la grasita. Si no tienen un limpiador especial para uno, pueden utilizar un poco de alcohol. ¿Listo, chicas? Ahora lo que voy a hacer es tomar mi base, común y corriente y voy a usar esta de Mia Secret y voy a aplicar base, una capita de base en todas mis uñas como ya todas saben que es el esmaltado que primero que tengo en las uñitas de las manos va la base. Y después de aplicarme la base va a la lámpara y se sella por un minuto porque este manicure es en gel, recuerdenlo, entonces este sí va curado en la lámpara. Entonces es un minutito, chicas. Listo, chicas. Ya salió mi manito de la lámpara. Ahora voy a usar este color rojo. En esta ocasión las quiero rojas, pero de verdad este color me parece muy intenso, entonces les quiero compartir un truquito. Y lo que voy a hacer es coger un poquito de esmalte. Como pueden ver son dos gotitas de esmalte rojo y le voy a aplicar dos gotitas de Top Coat para darle un efecto que me quede más claro, como más traslúcido el color rojo porque lo quiero, pero este me parece muy fuerte y lo que yo quiero es que se mire un poco más claro. Entonces, chicas, este súper truquito no tienen que correr a comprar un esmalte más claro, sino que lo pueden aclarar ustedes mismas ahí en su casita. Ya bien. Entonces voy a empezar a aplicar el esmalte en mis uñitas, en todas mis uñas, normal y entre, y bueno, el de color, ya saben que van dos capas de esmalte de color y entre capa y capa, pues hay que sellarlo en la lámpara por un minuto cada uno, cada capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Listo, chicas, ya van mis dos capas de esmalte, las pongo a sellar en la lámpara y ahora empiezo a hacer la decoración. Voy a hacer una especie de animal print, chicas, que me encanta y lo estuve viendo hace unos días en un traje de baño y me pareció súper lindo, así que podemos sacar ideas de donde queramos. Yo vi un animal print así en estos tonos en un traje de baño y me pareció súper lindo recrear mis uñas y por qué no, todo es válido, ya van a ver que va a quedar lindísimo. De verdad, a mí me gustó muchísimo, espero que ustedes también. Pongo una gotita de esmalte negro en un elemento, en un recipiente, como pueden ver, y empiezo a hacer simplemente manchoncitos sobre mi uña. Es súper, súper fácil, chicas, así como lo pueden ver. Con un pincelito, si no tienen pincel, pueden usar un palito de naranjo o cualquier elemento que tenga una punta muy delgadita, porque lo que sí es recomendable es que quede muy detalladito, muy finito. Miren, chicas, qué fácil. Listo. Ahora lo que hago es coger un poquito de brillante de esmalte con glitter y lo mismo, simplemente unto en mi pincel y empiezo a rellenar como los huequitos, miren acá, donde hice como la formita de círculo. Y eso es todo, chicas, a la lámpara y quedaron mis uñas súper lindas, súper rápido, de verdad, que es súper, súper fácil y rápido y opinen ustedes si les gustó o no les gustó este decorado. A mí me súper encantó. Así que, chicas, si les gustó, no olviden regalarme un like.